El pintor granadino Juan Vilda acaba de presentar su obra más personal. Se trata de un tributo a su hija, de la historia que relata su periplo para conseguir adoptar a Julia, una pequeña de 14 meses que ya cuenta con 6 años y vive feliz junto a sus padres adoptivos. ¿Qué es un regalo de amor? La necesidad de tener un hijo y la necesidad de tener un padre, o unos padres, una madre. Esta exposición, llamada Un cuento chino, cuenta la historia de la adopción desde dos puntos de vista. El de Juan, hombre que quiere y desea ser padre para completarse como persona. Y el de Julia, niña nacida en China que, como tantas otras en ese país, son abandonadas al nacer. Ella decía unas pocas palabras en chino, muy pocas, pero ella, lógicamente, no tiene ninguna memoria de eso. Aunque ella tiene, ya siente la necesidad de regresar a China y conocer sus orígenes, volver a ver de dónde viene. Todavía lo tiene un poco, no lo puede verbalizar bien porque le faltan palabras, le falta conocimiento, pero ella empieza a tener esa necesidad. Un día me dijo, el futuro está en China. Y yo le digo, ¿qué? Y al rato me dice, ¿qué es el futuro? O sea, que ella tiene un poco de estas cosas. A los niños, todo lo que no se les puede ocultar su origen y ocultar todo lo que ha pasado. Ahí hay cosas que no se pueden tratar porque son muy peliagudas. El momento del abandono, eso es lo peor. Para los padres adoptivos lo peor es afrontar la explicación de, oye, a ti te abandonaron un día, te dejaron un sitio. ¿Por qué? Porque es duro en sí y porque en el futuro le puede ser muy duro para la persona adulta, ella, de adulta. Este cuento chino puede visitarse hasta el 27 de abril en la Biblioteca de Andalucía. Aunque si lo desean, les proponemos una visita guiada y contada por el protagonista y autor de la misma. Juan Vida nos relata la historia más importante de su vida, cuadro a cuadro. Este cuadro es el primero, que se llama El mono de la madera, porque mi hija nació en el año del mono, el año del mono chino. Entonces representa un mono típico, un macaco de allí, en el palacio de verano. Y cuenta un poco cómo entiende el calendario chino, cómo entiende que son los nacidos en este signo. Que dice que son inteligentes, extrovertidos, memoriosos, que saben perdonar, pero que no olvidan. En este cuadro, que se llama Oriente, es el segundo capítulo del cuento. Entonces cuenta cómo una mañana el protagonista, que se entiende que el protagonista soy yo, Entonces entiende que se le aparece una especie de arcángel laico, que es este personaje, que le dice, en la puerta del palacio de Carlos V era, que le dice la palabra Oriente. Entonces entiende que ese es el mensaje que le hace saltar hacia China. Dice, tienes que irte hacia Oriente. En el tercer capítulo, que es este cuadro, el protagonista ahora se convierte en ese perro. Y en el texto cuenta cómo cruza por los meridianos que están representados por estos círculos, siete círculos de meridiano, que serían las siete horas solares que hay diferencia. Y cruza como una rapidez biológica también, una necesidad, cruza el cielo hacia el valle de los tigres y el bambú, que es el valle del río Li, que es donde Li Jiang, en donde estaba mi hija esperando. Una vez en el valle del Li Jiang, el personaje, el equilibrista, yo, visita los lugares cercanos a donde está la hija, y se encuentra con otro macaco que lo mira. Y entonces el personaje piensa, dice, ¿qué hay en esos ojos? En esos ojos está nuestro espejo primero, o hay una especie de rencor agazapado esperando que se reescriba el génesis. Es un poco como el mono esperando a decir que no, como pasaba en el planeta de los simbios, que aprendan a decir que no. En ese mundo del valle del Li Jiang, donde estaban esos macacos que hemos visto, y ese, mientras tanto, estaba la niña esperando en la casa de los niños sin padre, y la representa aquí un poco como un circo y tal, y con una bola allá, una bola en las manos. Y la niña, como decíamos antes, que era memoriosa, está aprendiendo a olvidar lo que quiere olvidar. En este otro cuadro, o capítulo, es representar la hora de la cita. La cita es muy importante porque a ti te dan un día, una hora, y un sitio en el mundo, y tú tienes que ir hacia aquel sitio que no conoces, no tienes ni idea de lo que es. Te dan a las 5 de la tarde en el registro civil de la ciudad de Nanín, estarás el 19 de septiembre de 2005. Y tú ahí vas a conocer a tu hija, no. Entonces, en ese preciso momento, aparece la niña como si fuera la estrella de Oriente, que es un poco el símbolo ese, ponerle la estrella de Oriente sobre aquella pelota que tenía, que ahora es una esfera, como una esfera celeste, una esfera de estrella y tal, no. Una vez que se conocen, una vez que la coge en sus brazos, le dice, no tengas miedo, ven, te he esperado desde el comienzo del tiempo y todas estas cosas, te he esperado siempre antes del comienzo de los tiempos, etc. Ven conmigo y vamos a subir a la muralla china y desde allí cruzaremos el espacio, el universo, el firmamento, hasta volver a, en retroceso, los siete aros de fuego, hasta volver al valle del río Genín, que es donde vivimos nosotros. Y en este cuadro o capítulo, como decía antes, lo que se representa es el momento en que llegamos a nuestra casa y entonces yo le digo, ven, esta es tu casa, tú jugarás en el amarillo que hay junto a la puerta y entonces le voy diciendo que desde la ventana verás como los pájaros se levantan por la mañana, como pelean entre ellos, como luego a la tarde vuelven otra vez con un estruendo estrepitoso, luego todo empieza a estar en calma, todo queda tranquilo en el valle del Genín, ¿no? Es decir, bueno, la vida ya es tranquila, vamos a seguir viviendo. Yo a veces soy, me veo como mi padre llevándome a mí, otras veces me veo como yo, que me lleva mi padre, otras veces la niña soy yo, entonces en esa especie de diálogo, de soliloquio, yo le voy contando, le voy contando a la niña las cosas de la pequeña historia local, entonces, y le digo que de pronto en el suelo que pisamos hay un mosaico con delfines, que es el que hay en la calle Primavera, por ejemplo, ¿no? Y aquí representa a este suyo, que sería el equilibrista, esta es la naturaleza, en toda esa explosión de un animal, y aquí sería la niña a la que yo estoy constantemente diciéndole, mira como los pájaros se pelean entre sí, como crecen y como los peces, tal, entonces, tanto decirle mira, he convertido el ojo en una mirilla, una mirilla de una puerta, ¿no?, porque mira por la mirilla, aquí la niña ya va, está un poco más crecida y llega el momento de explicarle lo que es, cuál es su origen y cuál es su futuro, y entonces, el origen, el espacio de referencia queda representado como un telón, más que como un paisaje real, como un telón, y entonces yo le digo que ella será oriente en occidente y que irá siempre envuelta entre telas de seda y oro y no sé qué, pero siempre sabiendo que hay oriente en occidente, que ella es una niña china que vive en occidente, una niña china española. Una vez que asume que ella es oriente en occidente, estalla la primavera y aparece desde el fondo de ese paisaje chino, aparece la realidad actual con toda su explosión de pájaros y luces, banderas, y con una especie así como de señorío, de poderío, se llama la explosión de la primavera, ¿no?, y este es el capítulo final del cuento chino, en donde ya la niña ha estallado de risa, ha inundado de felicidad el mundo en penumbra del viejo equilibrista que estaba tan triste antes de que aquella especie de arcángel laico chino le señalara hacia oriente, donde tenía que ir a encontrar la felicidad. Un día le dije ponte seria y ella pintó de oro la penumbra del equilibrista, ¿no? Y así termina el cuento. Así termina la exposición, pero no el cuento chino, ya que Juan Vida ya no se sentirá ese equilibrista desequilibrado nunca más. Ahora tiene a Julia y su vida es plena, como así nos lo ha contado. Esta exposición, que consta de trece cuadros, está acompañada de un relato organizado y dividido en trece fragmentos, en los que Juan Vida trata de explicar a todo aquel que se ponga frente a su obra sus sentimientos, porque si todas las obras son, como dicen los artistas, como un nacimiento, en este caso lo es y de verdad, sentimientos, los más puros, a flor de piel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!